Salimos para el occidente de Antioquia a estrenar la doble calzada que hace que el viaje desde Medellín sea mucho más confortable y rápido. Este es el parque de Santa Fe de Antioquia, uno de los sitios turísticos más importantes, no sólo en el departamento sino también en todo el país y yo siempre había querido descubrir el misterio que hay detrás de esa casa. Hoy me averiguó que fue una casa donde habitaron los primeros gobernadores y que hoy es un hotel. Les invito a que me acompañen para que lo conozcamos. Esta es la placa que está en la entrada y que cuenta los nombres de esos primeros gobernantes. Hagamos el ingreso para conocer su interior y mirar cuáles son sus principales atractivos. Los principales atractivos que tenemos en este hotel tenemos lo que es el solar room que es donde quedan los dos jacuzzis con vista hacia las montañas y un hermoso atardecer después de las 6 de la tarde. Y sí que nos atrajo la buena atención, nos quedamos todo el puente festivo para disfrutar del lugar y además de su gastronomía. Debo decir que el servicio es muy calido y cercano y la comida es deliciosa. El primer día nos le apuntamos a este tradicional calentado. El hotel tiene una ubicación privilegiada. Esta es la vista que se puede observar desde el segundo piso donde está el restaurante. Y bueno, el sitio cuenta con una amplia zona húmeda, con una piscina de buen tamaño, un turco, tres jacuzzis y una terraza para ver los hermosos paisajes del occidente del departamento. El periodista Juan Carlos Sepúlveda nos complementa la historia del lugar. El Hotel Cacerón del Parque diríamos que es el único que está en la Plaza Mayor de Bolívar de Santa Fe, Antioquia. Y pues está cerca a todo. Y de verdad que es una casona muy amplia, muy restaurada, después de que se hubiera un incendio hace más de 40 años. Pero mira, ya estamos con mucha oferta hotelera. Y este es uno de los referentes turísticos de Santa Fe, Antioquia, en el occidente antioqueño. Y pues es un hotel que tiene alma, como decimos. Un hotel que respira comodidad, que respira tranquilidad y sobre todo en un ambiente muy, muy colonial. Desde el Cacerón del Parque salimos para conocer una de las joyas turísticas del municipio y decidimos ir caminando. Me refiero al puente de occidente, que está a poco más de 5 kilómetros, que se hacen en una hora a buen ritmo. Cada día llegan cientos de visitantes, algunos a pie, otros en bicicleta o en moto. Y el transporte preferido, sin duda, son estos motorratones. Cuando vean esta serpiente, es la señal de que ya el destino está muy cerca. Al bajar se observa la majestuosidad del puente colgante de occidente, una insignia de la ingeniería del siglo XIX. Por el puente no pueden atravesar carros, únicamente motos, motorratones y bicicletas. Y a los lados hay senderos peatonales para pasar caminando. Este es José María Villa y en el año 1895 fue inaugurado este que se llama el puente de occidente, que fue construido gracias a su ingeniería. La gran necesidad era que Antioquia estaba dividido en dos territorios por este, que es el río Cauca. Lo tenemos al fondo. Entonces el gobernador de la época, que era Marceliano Vélez, decidió buscar inversión privada y darle una concesión a 80 años por la explotación de esta carretera, que en ese momento comunicó al centro del departamento con el mar. El mismo ingeniero Villa también tuvo participación en el puente de Brooklyn, en Nueva York, uno de los sitios turísticos más importantes en los Estados Unidos. José María Villa para Santa Fe de Antioquia, para Antioquia y para Colombia es un personaje ilustre que debemos reconocer porque fue considerado una de las mentes más brillantes de su época. El ingeniero que fue posible cruzar el río Cauca a través de los puentes que hizo y el puente de occidente es su obra monumental que todavía sigue en pie. A ese hombre le debemos tanto conocimiento en la ingeniería. Son muchos los extranjeros que visitan el lugar. Por ejemplo, acá nos encontramos esta delegación que llegó desde República Dominicana. Importante visitar este mural donde está contada la historia del puente y su creador en imágenes. El regreso hacia Santa Fe de Antioquia fue en Motorratón. Ya en el pueblo de Nuevo, otro de los sitios recomendados para visitar son el Mercadillo de la Chinca y si va con la familia e hijos pequeños se puede dar una pasada por estos juegos. También vale la pena parar un rato en la calle para disfrutar de algunos artistas locales y otros foráneos. En este muro del Hotel Mariscal Robledo está la historia del municipio contada a través de sus principales personajes. Imperdible. En el parque principal, que no falte la foto con Don Juan del Corral. Ahí, a unos pasos, está el Mercadillo de Monseñor Toro. Así que ya sabe, cuando vengan a Santa Fe de Antioquia, una muy buena alternativa es alojarse en el Caserón del Parque, que le hace honor a su nombre, además de que está lleno de elementos que lo harán regresar al pasado con toda su grandeza.